La construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro ha sido un tema de interés y discusión para muchos actores políticos. Esta vez el gobernador del departamento indicó que para la ejecución del proyecto no hay dispuestos recursos económicos. Se tuvo una reunión aquí en el tiempo que yo estaba en Nueva York en la que participó y lideró el doctor Juan Pablo López. Entonces, desafortunadamente no ha habido las mejores noticias de apoyo financiero y con recursos desde el Ministerio y el Gobierno Nacional, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, convencidos de la trascendencia de esa obra, no solo para Antioquia, sino para Colombia. Las declaraciones de Aníbal Gaviria se dieron luego de que el secretario sectorial de Desarrollo Territorial Sostenible de Antioquia sostuviera en días pasados una reunión con el Ministerio de Transporte, quienes expresaron que no hay recursos para la ejecución de la iniciativa en el Gobierno de Iván Duque. ¡Gracias! ¡Gracias!